Estoy muy, muy, muy triste porque, si recuerdan, en un video había un perrito café, se murió. ¡Broma! ¡Se la peyeron! Solo vamos a comprar un nuevo integrante. Aquí tenemos varios tipos de perritos, conejos, también. ¡Este! ¿Sí, señorita? Sí, me da mucho gusto que vaya a comprar ese. Y también el otro. No cabe. Señorita, se lo puede llevar caminando. Bueno. No me aguante tanto. Compré otro chiquitín. Un video. Vamos a ver la reacción del perrito. Ya saben que tenía un perrito como que gris. Y en el siguiente video, eso les voy a mostrar. Y también el café. Bueno. Bye.